¿Qué es The Venus Project? The Venus Project ofrece un nuevo sistema socioeconómico que no es capitalismo, ni comunismo, socialismo, ni fascismo. No se parece a nada que se haya intentado antes. No es una dictadura, ni tampoco es democrático. Aún así, logrará lo que todas las democracias siempre han intentado y nunca hicieron. Liberarnos de la violencia, el abuso, la coerción y de las restricciones que son innecesarias y que solo sirven a una pequeña minoría a expensas del resto. Es un sistema que trabaja para todos y para el medio ambiente del que dependemos. Parece que la sociedad de hoy es incapaz de proporcionar un alto nivel de vida a muchas personas, aunque ha sido posible técnicamente por bastante tiempo. Hay muchas soluciones técnicas que han existido por muchos años para viviendas, el transporte, la creación de energía limpia y renovable, el cultivo de alimentos nutritivos y proporcionar agua potable. Pero se ha hecho muy poco para ponerlas en práctica, debido a las insuficiencias de la estructura social en la que vivimos hoy en día. The Venus Project ofrece un sistema que invitará a esas tecnologías a acortar las jornadas laborales y elevar el nivel de vida más de lo que la mayoría de la gente cree posible. Te invitamos a aprender más sobre el proyecto en TheVenusProject.com Gracias por ver el video.